¡Salió el lechón! ¡Oh! ¡Se ve riquísimo! Sí, ¿no? Está doradito. Lo voy a poner acá. Perfecto. Extrañamente, no tengo hambre. De solo pensar en la situación de Pichón. Mamá, acuérdate lo que le prometimos a Pichón. Eso, mis felices. Para que el negocio le vaya bien alto. Una mosca. Para que el negocio le vaya bien alto. Para que el negocio le vaya bien alto. Ahora tú. Súbelo así. Para que el negocio le vaya bien alto. No, estoy sintiendo ahí a la lebra. Ahí está. Por ahí no, felices. Por ahí no. Potenciame, potenciame. Que no falle las extremidades inferiores. Súbse bien. Ahí está. Ahí está. Súbse bien. Ahí está, mis felices. Para que sea siempre fuerte. Para que te cases conmigo. Y estemos siempre juntitos en las buenas y en las malas. Derenhate. Derenhate. Ítimo y sé. Hehehe. Si. ¡Ehhhh! Cervantes muy Este es nuestro primer año nuevo juntos como familia. Fue buena idea unir a las familias esta noche, ¿no? No. No me refiero a eso. Me refiero a nuestra familia. Tú y yo. Y nuestro hijo. Sofía, este año va a ser maravilloso para ti y para mí. Pero también para este hermoso ser que va a venir. Y nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Te amo. Familia, faltan dos minutos. ¿Y mamá Rosa? ¡Aquí estoy! ¡Mamá Rosa! ¡Aquí está! No abro. Llegan justo a tiempo. Hola Pedrito Te ves muy bonita Gracias Y un poco tarde Sí, un poquito Muy bien ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Qué rica te quedó la sopa! Sí Sopa de D'Artagnan Sí Lo siento Salud Salud Pichón Dime hermano Es el primer año nuevo que paso lejos de mi casa Sin mi familia Yo también de mis hijos Siento algo raro Creo que son ganas de llorar Igual yo Pichón, ¿ya son las doce? Sí ¡Ya son las doce! Sí ¡Feliz año nuevo, poquito! ¡Feliz año nuevo! Qué pena que no hay nada que decir Después de tantos años junto a ti Es muy difícil, al menos para mí Pero en fin, tú tienes la razón Difícil para comenzar de nuevo Olvida mis promesas, por favor Diferente, ¿no? Así es, hermano Mi sueño nuevo ¿No que estos eran los más bravos? Chistosos Más hermanos que nunca Feliz año, mamita Feliz año, mi amor No sé cómo pueden estar celebrando Bueno, la vida continúa ¿Y si... ¿Y si vamos con ellos? Mi muerta No quiero que me vean llorar Uribe, ya saque el muñeco El muñeco, el muñeco ¿El muñeco? ¡Quememos el año viejo! Y con la quema del muñeco de Luis Felipe Sandoval, le dimos la bienvenida a 1978, un año de cambios, de manifestaciones estudiantiles, el alza del combustible, el retorno de los exiliados por la dictadura militar, el fin del toque de queda y la elección de la Asamblea Constituyente, el primer paso para atravesar a la democracia. El año del Mundial de Argentina, claro que el que más recuerdo fue el estreno de la Guerra de las Galaxias, de gris y de fiebre del sábado por la noche. Para verla tuve que colarme con cinta. Recuerdo en 1978 como uno de los más bonitos de mi vida. A pesar de todo lo que pasamos, fui feliz. Gracias por ver el video.